Hola amigos del Dato TV, nuevamente junto a ustedes Eugenio Valenzuela. Esta vez estoy haciendo un video en formato vertical, para que vean que también la cámara puede desarrollar, como se llama, videos en formato vertical. Y de hecho, la tengo puesta con un trípode, un mini trípode, ahí, y un trípode FI Feutich. Creo que es muy bueno, es bastante bueno. Esta es la cámara. Encuentro genial, genial la cámara. Esta, pero, pero, de pelos. Y después les voy a mostrar la configuración vertical que tengo. Este del equipo, perdón, la horizontal. Este del equipo, pues la configuración vertical. Así que, así grabo, normalmente. Y nada, lo que decirles es que de pronto voy a sacar video en formato horizontal. Y de pronto video en formato vertical. Eso es. Stop recording.